Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy JetPoco con un video mas de The Walking Dead Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo capitulo de este gran juego Donde recordaran que en el capitulo pasado nos corrieron de una granja por haber decidido salvarle la vida al hijo de Kenny En vez de salvarle la vida al hijo de Hazel, si no mal me equivoco, que se llamaba Pero en fin mis hermanos, también quiero comentarles algo antes de comenzar lo que es este gameplay Porque ya estaba jugando y resulta que no se estaba guardando Había un pequeño problema de conexión con lo que es el streaming, entonces no se grabó realmente Les ofrezco una disculpa, pero afortunadamente no hicimos gran cosa Lo único que hicimos hasta ahorita es regresar al lugar donde Clementine se cortó un dedo Y encontramos el control remoto del papá de Lee Con ese control remoto lo único que hice fue volver a salir de acá Y este paisano que está aquí al ladito, prendió las televisiones que están ahí enfrente Es lo único que hemos hecho hasta el momento De ahí en fuera no he hecho nada más Y pues ahora si mis hermanos, les ofrezco una disculpa por esa parte La verdad digo, no tenía contemplado Pero pues en fin, vamos a continuar por aquí porque Miren de este lado ya vieron que está el hermano de Lee por ahí Recuerden que es el tipo que estaba en las fotos Inclusive aquí miren, podemos hablar con él Vamos a regresar para adentro Porque tenemos que ver de qué manera empezará a salir Si ustedes recuerdan, también nos habían dicho en el último episodio Que teníamos que ir a ayudar a Glenn Que estaba en un hotel Entonces no sé si es lo primero que tenemos que hacer Ir a rescatarlo O ver de qué manera poder romper ese bendito candado Entonces, vamos a seguir ya Vamos a continuar con lo que es todo esto Vamos a ver algunas cosillas que nos hicieron falta En el episodio anterior como por ejemplo esto Ok, pero no hay combinación de candado Del radio pues ya vimos lo que pasó A ver Hablamos con Carly Ah, miren salir Ok, podemos salir con ella Ahora también quiero comentarles algo Recordarán que teníamos varias barras energéticas Le di una a Doug A Doug, perdón Le di una a Clementine Y le di una a esta paisana Entonces, pues vámonos para afuera Dice que si estamos listos para salir Pues vámonos para allá A ver qué más nos acontece En lo que es esta historia Y a ver si se pone buena El día de ayer todavía fue como un episodio Más o menos relajado En el cual estuvimos Haciendo un poco de exploración Buscando las barras energéticas Buscando lo que fueron las pilas Para lo que fue ese radio Ok, pues si salimos Uy, cuidado Anda la osa Pues miren, estamos en un hotel Bueno, no es hotel Es un motel Es uno de pasito Ah, miren, ahí está Vale, vale, ahí está Glenn Glenn No, no, no Ok, buen punto Vamos a salvar a la dama del Glenn Ahora, hay que ver de qué manera lo podemos hacer Porque, miren, hay muchísimos caminantes en toda esta parte Entonces Miren, hay uno tirado por aquí Hay otro acá Carajo, ¿cómo vamos a entrar ahí? Ok, ya hay que matarnos No, 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 con pistolas no A ver Ok, ok, ok Miren, si se dan cuenta la pantalla se empieza a poner roja Ay Me espantó este paisano La pantalla se pone roja cuando Nos levantamos, miren Ahí Y como que nos ve Viene como que voltea Entonces no A ver Vamos a hablar con Glenn Espérense Quiero hablar con él Primero No, no puedo Es más, ni siquiera puedo caminar para allá Ok Entonces sí, tiene que ser de este lado, carajo El detalle es cómo Ok Ah, miren, por aquí hay algo A ver, agarramos la almohada Entonces, carajo Dime tu plan Porque no sé qué es lo que estás planeando A ver Con Glenn Ok Tenemos que ir para allá A ver No, pero Pero ya no puedo Ok, ¿por qué no puedo ir para allá? Ah, miren, para allá Ok, sí puedo ir hacia la camioneta Vale Llegamos bien Pensé que nos iban a matar Pero no Ah A ver Ok, un pica de hielo Perfecto, a ver Agáchate A ver, vamos a ver Si podemos Este Ah Ah Ah, pero ¿por qué? Ok Eh, con la almohada Pero si rompo el vidrio Pero con la almohada no creo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con eso? No sé ¿Tienes algún truco para entrar en los vehículos? No sin herramientas O hacer un montón de ruido Y nada con pilas ¿Creen que si lo rompo Haga ruido? Sí, ¿verdad? A ver Ok Ok, no, no puedo tampoco entonces ¿Qué puedo hacer entonces? De este lado Ok, miren Hay un zombie ahí Le podemos poner la almohada Con la almohada Ok, perfecto, bien Primer caído Vale, como que ven tantito Pero ya no Va, va, va Va bien Va bien la cosa Ahora A ver Adentro del carro que hay Una bujía Pues no sé para qué sirva la bujía Pero no la llevamos A ver Quitamos el seguro Y como para qué quitamos el seguro Ah, miren Podemos empujar el auto A ver A ver A ver, si empujamos esto Pues parece que lo estamos haciendo bien, eh Parece Pues sí, no se han dado cuenta A ver Ah, ¿saben qué? Con la bujía Con la bujía No Con la bujía Tal vez podamos romperla A ver Con la bujía Podemos romper el cristal, ¿no? No, no puedo No puedo romperlo ¿Qué carajos hago entonces con la bujía? A ver De este lado Ya matamos al que está ahí Ese tipo de ahí Ese tipo de ahí Ese tipo de ahí no nos ve Y tengo que regresar para acá Entonces, ¿qué carajo hago? Abrir puerta Pero es que está cerrada, carajoco ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Eh, romperlo No Es que yo le decía Que era la bujía, carajo A ver Con esta Vale, estuvo más o menos bien Ahora sí Si nos llevamos el punzón Vale Ahora ¿Creen que tengamos que matar al de allá? A ver Es que no lo veo, ¿eh? No veo Ah, miren Por ahí me puedo agachar Vale Ahora Ahora ¿En dónde está? ¿Acá? ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! Y de este lado De este lado está Clint A ver con el punzón Ahí está, perfecto, bien Yo hasta dije No le di Ahí viene el otro Glenn, cuidado ¡Ahí está perfecto! En el mero ojo Vale, viene el muerto Vale Ahí está Pues ya los pudimos matar casi a todos Todavía queda uno por ahí Ah, miren Un hacha ¡Ahí! ¡Un hacha! ¡Ah, muérete! O sea que ya me quedé sin el punzón Me quedé sin el punzón Vale, pues a ver Me llevo entonces ahora un hacha En vez del punzón A ver, agárrala ali Vale A ver Eh, supongo yo que es para acá Para arriba Ok, no hagan ruido No hagan ruido Vamos poco a poquito A ver Lee No la vayas a regar Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vueltense que no veo Ok, yo no me estoy moviendo Dale 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 ¡Ay! Yo dije ¿Por qué no le daba? Dale ahí Dale ahí Dale ahí Ahí está Perfecto En la mera cabeza Bien Es que no salía El lícono Para poder Este Reventarlo A ver Eh, puerta Hey, buenas tardes Entramos o no entramos Miren, con el hacha No voy a poder Ah, pues sí Pude usarla Pues a ver Entramos No, no se puede todavía Vale, bien A ver Ok, pues ya es una mujer Ah, la mordieron Ah, la mordieron Y se ha de no ser ¿Que hubieras un abogado? Ahora ¿Qué? No me necesito No me necesito Es que no es Cristian Por favor Solo me deja Por favor, déjame Por favor, vá What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Please, I don't want to be one of them. They're, they're satanic. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. Fine. Digo, si ella la quiere, pues que se mate, ¿no? Además ya está mordida. Entonces, pues bueno, no es una decisión tan fácil porque nos puede matar a nosotros. Pero. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Andala. Okay. Oh. You sure? Yeah. Pues sí. Estoy aquí contigo. Digo, en esos casos, pues lo único que podemos hacer es tratar de estar con ellos. Pues bueno. Respetamos su decisión. Ella lo hizo. Ah, es que son decisiones muy difíciles, carajo. Pero bueno. Creo que fue la mejor opción que ella se matara solita a que nosotros la matáramos. Ya estaba mordida, realmente ya estaba en las últimas y entonces, pues bueno. Ni modo, tuvo que ser así, le dimos la pistola y ahí está. Venga. Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Okay, las pastillas. Vale, a ver. Aquí en la oficina. Como que se escucha algo medio raro, ¿no? Este. A ver, vamos a ver aquí el cajón. No. A ver. Aquí en este cajón había algo. Bueno, de hecho es el de primeros auxilios. No hay nada que necesito, nico. Okay, tenemos el control remoto. Okay. Con ese control remoto. Ah, ya me acordé. Tenemos que ir para afuera. Okay. Tenemos que irnos para afuera, mis hermanos. Porque recordarán que hace falta abrir lo que es una comorreja. Pero tenía un candado. Exactamente donde nos quedamos agachados. Iniciando lo que es el episodio. Entonces, vámonos para allá. Supongo yo que a lo mejor con el hacha podemos abrir o lo que se yo. Ya están perdidas lo que son las televisiones. Entonces, supongo que debe de ser algo así, ¿verdad? A ver. Vamos a hablar con Dog. Este, sí. Sí. A ver. Vamos a ver si con el hacha ya podemos abrir lo que es ese candado. O a ver qué otra cosa podemos hacer. Miren, ya está prendida la televisión. Esta la prendimos con el control remoto. Eh, aquí. Ah, pues sí, miren. Ah, con el hacha. Ahí está. Ah, perfecto. Abrimos el candado. Ahora para distraer. Necesitamos llegar allá donde está el hermano de Lee porque supuestamente... Ah, pues con el ladrillo. A ver. Eh, debemos registrar al tipo de allá. Este, yo tengo la foto. No. A ver. De alguna manera tenemos que... Eh, agarrar el ladrillo. Ah, pues tenemos que abrir. Oh, pues sí, ¿verdad? Si abrimos el candado, tenemos que abrir, carajo. Vale. A ver. Agarramos el candado, el ladrillo. Y ahora... Ah, ok, miren, ya vi. Ya vi, ya vi. Le decía para romper el cristal de ahí, pero como pa' qué, no sé. Ahora espero que tenga buen tino Lee. Ok. Va. El sonido va a distraer a los caminantes. Sí, sí, sí. Esto ya es más ruido. Porque recuerda... Bueno, de hecho esa parte no la vieron cuando prendimos la televisión. Son solamente dos caminantes como que voltearon, pero se siguieron así en su rollo. Y ahora sí, con este sonido ya están distraídos todos y ahora podemos llegar tranquilamente hacia donde está el hermano de Lee y ver si tiene las llaves, ¿vale? Le digo, fue la parte que ya no estaba grabándose. Afortunadamente lo pude ver antes de que siguiéramos avanzando en la historia. Pero bueno, va bien ahorita la cosa. A ver, apúrate Lee, carajo. ¿Qué harían ustedes? ¿Matarían a su hermano o lo dejarían ahí? No sé qué sucedió a mi mamá y a mi papá, pero sé que si estuvieras ahí, hubieras moriré por ti. Así que... Sí. Vamos a asumir que eso es lo que pasó. ¿Habéis encontrado todavía? ¡Cállate, carajo! ¿Qué momento tan difícil? Ok, tenemos que matarlo. Vale, pues a darle. A ver, otro. ¿Por qué no le dieron la cabeza ya? O sea, ¿por qué se la quiere cortar a fuerza? Le hubiera dado del cerebro y ya nos quitamos de tanto problema. O sea, ya le dio cuatro. Y ahora donde hay cuatro hay cinco. Era ahí. Es que ahí era desde un inicio. ¿Para qué darle tanto sufrimiento, carajo? Yo no sé ustedes, pero este es un momento muy complicado para Lee. Es más, es difícil hasta para mí. No tengo hermanos, pero la verdad es que siento feísimo, carajo, tener que matar a un familiar. Y por esa situación, entonces... A ver, ya tenemos las llaves. Ay, corre, 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 Lee. Y ya no hay candado. Ay, no me lo puedo creer. Y el hacha paisano. Tan paisano estás que no te trajiste el hacha. Dime que te trajiste el hacha. Ok. Ok, es acá, ¿verdad? Sí. A ver, con la llave. Con la llavecita. Ándale, ábrela. Vale, perfecto. Ya está abierto. Espero que no haya nada por aquí. ¡Ay, la alerta! Bueno, la alarma. ¿Saben cuántos caminantes van a venir ahora? Ay, no me lo puedo creer. Pues miren, parece que ya no se puede traer un arma porque ahí trae un desarmador en la espalda. Pero, lo cierto es que ese sonido va a traer a muchísimos caminantes, carajo. Ya vieron, es que sí. Era más que obvio. Vieron, bueno, hasta el momento nada más ha sido una. No, ahí vienen los demás, eh. Ya sabía. Ya vi las sombras. Vean nomás, vienen muchísimos y se están... Se están juntando todos ahí. Oh, tenemos que correr. Houston, tenemos problemas. Vámonos. Agarren lo que puedan y vámonos, carajo. Sí, ya, vámonos. Ah, sí se llevó el hacha, perfecto. Ok, ya no tenemos hacha. Sí, jefe. A ver. A ver, ¿qué hacemos ahora? Ok. Cállate, vamos a sobrevivir. Oh, también tú. Ah, encierrala. Ah, ya se me ha tirado uno. Ok, bien. Ok, qué hueco. Ah, encierrala. ¿Qué? ¿Qué hay? ¡Neta, me van a dejar solo! ¡Encierrala, encierrala, encierrala! ¡Ay, el bastón de la abuelo! ¡Agárralo, agárralo, paisano! ¡Ah, ponlo! Vale, va a existir algo el bastón del abuelo. Bueno, de nuestro abuelo. ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Otra vez tenemos que decidir a quién. ¡No, tenemos que decidir a quién salvamos! ¡Ah, a Doug! ¡A Carly! ¡Es que Carly tiene la pistola! ¡Ay, a ver, vámonos por Carly! ¡O sea, no salió ninguno! ¡Ay, qué cosa tan más loca! ¡Se me acabó el tiempo! ¡No me di cuenta! Bueno, ya morimos una vez en el juego, pero no nos mataron a nosotros. Mataron a los otros dos. A ver, ahora hay que decidir a quién vamos a dejar que se muera. ¿A Doug o a Carly? A ver, otra vez. Ahí viene esta parte. ¡Ay, qué cosa tan más loca! Bueno, discúlpenme. Corto y regreso donde estemos en lo de la elección, ¿vale? Vale, pues ya estamos aquí de vuelta, mis hermanos. Ya dejamos el momento de la elección. Y pues, a ver, a ver, bolsa. Pero dijo que ella creo que está embarazada o no sea algo así. Ya ni siquiera alcancé a leer bien, pero... ¿Saben qué? Vamos a elegir a Carly. Entonces... A ver, rápido. Doug, a ver, vamos a pasarle la bolsa a Carly. ¿Ya no me vuelven a matar? Venga, Carly tiene la pistola, puede matar a todos. Venga, mata uno, mata... ¡Para Doug! ¡Para Doug! No, pues ya no. Vale, pues se fue, Doug. Pensé que iba a voltear más rápido. ¡No, Clementine, no! ¡No, no, no! ¡Déjala! 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 ¡El pica hielo! ¡El pica hielo, Lee! ¡Corre, corre! ¡Ah, qué gandalla! ¡No, espérate! ¡No, no, no! ¡Me, me noqueó! ¡Ay! Pensé que me iba a matar a Minnie. ¡Vale, vámonos! ¡Gracias, Kenny! ¡Vienen todos los caminantes! ¡Vámonos! Ese viejito me las va a pagar. ¿Vieron lo que hizo? Eso no se le hace un buen cuate. Y menos cuando nosotros le dimos las pastillas de nitroglizarina para que se salvara. ¡Ay, bendito viejito anciano! ¡Vale! ¡Qué tensión, eh! ¡Qué tensión esto! La verdad me quedé y ya no sepa ni qué hacer en uno ni otro. Por eso me mataron. Pero en fin. A ver. Vamos a ver qué más podemos hacer en esto. No sé qué es lo que quería decir Carly a Dog. Dijo nada más que quería saber pero no vi qué. pero bueno vamos a verlo poco a poquito. A ver. Recuerden que en la foto ahí estaba Leap pero pues rompió lo que es ok, disparos. Cuidado, eh. A ver. Vamos a hablar de nuevo con todos. A ver. ¿Qué onda, Glenn? ¡Hey, Glenn! en el caso de un minuto de emergencia en todos los ciudades O sea que Glyn nos va a abandonar, es neta. Eh... A ver. Intenté que se quedara, pero no. O sea que la gente van a abandonar, si van a ir de arriba. ¿Estás solo a dejarlos? Tú le dices a Carly que le diera la arma. Sí, lo hice. Tal vez estés bien. No sé cómo manejar algo así. De todas formas, nos vemos en el próximo. ¡Oh! Así como esa vamos a estar tomando decisiones difíciles durante todo, toda la historia. Algunas van a ser muy rápidas, como ya se dieron cuenta de la muerte de... De Doge. Pero... La verdad es que me quedé petrificado en el primero. Pero qué más da ver. Vamos a hablar con Kenny ahora. O que si no. El otro viejito, ¿eh? Se pasó de gandalla. ¿Qué pasa con Clementine? ¿Sí? Antes dije que hay algo que hay ahí que podría... ...hacer una chica preciosa pequeña como ella. ¿Tú lo hiciste? Bueno, todavía creo que eso es verdad. Pero después de lo que vi hoy... ...pues tú que tomando a ella y ella que tomando a ella misma... ...tos dos van a estar bien. Gracias, Kenny. ¡Tienes lo que pasó! Va, gracias, Kenny. Gracias por salvarnos de eso. De verdad, el bendito viejo me las tiene que pagar, ¿eh? O sea, me debe una a ese bendito anciano. A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Y dónde está Clementine? A ver, a ver, aquí está Carrie. ¿Podemos hablar con ella? Sí. Porque si no, se nos mataron. ¿Qué le quieres decir? O sea, sé que ella estaba enamorada de Doh, va. Digo, ¿la verdad es que yo quiero salvarnos a los dos? Vale, pues a ver... Eh, continuemos entonces... Ah, miren, ya ve a Clementine. Vamos a hablar con... ...con Doc y vamos a hablar con Clementine. Tú me las vas a pagar, anciano. Oh, ya valió. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. ¡Cállate! Let me go deal with this. Oh, man, Clementine, another thing. ¿Qué te importa a ti? Her dad tried to kill me, so. Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. ¡Cállate tú, paisano! ¿Cómo? Como si te fuera a hacer caso. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you. You watch your ass. Decir de ti, voy. Hey, Lee, do you have a second? A ver, ¿hora qué? My dad would be dead if it weren't for you. Pero mínimo que hubiera dicho gracias a tu nietas ese. Because of me. You can't be like that. You're only one man. No sé qué se escucha, pero se escucha raro. This motor in's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There were places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Vale. Va bien la cosa. Entonces nos vamos a quedar... Okay, ya no hay luz. Decían que teníamos todo, pero no. Ahí está, pues, mis hermanos, con eso termina, supongo yo, lo que es el episodio 1. O la primer parte del episodio 1. Bueno, próximamente en The Walking Dead vamos a ver lo que es el avance de lo que es el episodio 2. El capítulo 2, más bien. No esperaba que nos derrubara. Quiero que tenías esto, ¿vale? En caso de que tú o Clementine comienzan a sentirse mal. No me sabes nada, Harley. ¿Cómo estás, Clementine? Estoy muy hungry, Lee. Tenemos que comer, Lee. A pronto. Hola, soy Andres St. John. Nosotros de St. John Dairy. Es maravilloso. Nunca me agradezco por salvar el duck de los walkers de la Herschel's Farm. Okay. Lo que pasa, Lee. Aquí va a ser una guerra. Los walkers no preocupen me tanto como los bandidos. ¿Vale? ¿Vale con nosotros? No me acuerdo, ¿no? No more, please. No more, please. Lee, please. Ala Pues ahí está mis hermanos Acabo de terminar lo que es el episodio Se va a poner Se va a poner de apeso todo esto Ya se dieron cuenta, ya nos dieron un avance De lo que viene en el episodio 2 Y pues bueno mis hermanos Mientras vamos a dejar aquí lo que es este video Si les ha gustado por favor apoyenme con un buen like Compartan el video, suscríbanse también al canal Si aún no lo han hecho y recuerden Activa la campanita de notificaciones para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros a enterarse De mi parte de mientras es todo, soy Edmungable Dando un fuertísimo abrazo y nos veremos El día de mañana con la continuación Y con el primer capítulo de episodio 2 Cuídense Adiós